¿Tú qué tal andas de paladar? ¿Diferencias lo bueno de lo malo? Yo creo que tengo morrofino y es difícil colármela, ¿no? ¿O qué? Bueno, mira, hablando de morrofino, fíjate en la novela de hoy. Sí. Se llama La Cata, de un autor famosísimo, Roald Dahl, que, bueno, pues precisamente habla de esto. Un invitado al que invita a una familia burguesa de manera periódica y juegan a ver si sabe o no distinguir o saber qué vino le están sirviendo. Vale. O sea, hoy estamos en un menú literario. Bueno, claro, por supuesto. Vale. Lo que voy a hacer yo, voy a cogerte, así, y con mi receta me lo va a jugar todo, con el vino también, ¿vale? Vamos a hacer, mira, unos escalopinas de pollo, ¿vale? Con una salsa untuosa de vino blanco, ¿vale? Y luego un arroz con leche con frutitas asadas y buenas nueces. Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Que yo, como en el libro, esta apuesta la perdería seguro. Conmigo no te la juegas. Seguro que la perdería. Oye, yo voy a hablar de algo también muy importante, porque para poder ser un buen morro fino o para ser un buen catador, como ocurre con el invitado de las cenas de este libro, hay que tener un buen gusto y un buen olfato. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes un buen gusto y un buen olfato? ¿Pueden afectar esto a, pues por ejemplo, a engordar? Una cosa curiosa que hablaremos hoy. Oye, de engordar, las salsas. Oye, yo voy a casa de mi cuñada, jo, y le queda la salsa de maravilla gordita y tal y cual. A mí, ¿por qué no? Pues hoy vamos a saber por qué. Muy bien, pues mira, ya que este día también lo estamos dedicando a la gente que tiene buen olfato y buen gusto, o en definitiva, al final, a la gente que sabe, ¿no? Que sabe catar muy bien, pues aquí cerca tenemos a una persona que sabe catar muy bien, muy bien, muy bien. Una sumiller del copetín. Bueno, Iñaki, cuéntanos, ¿a dónde nos llevas hoy? Arracha el león. Etorri, Etorri, hoy, Gaby, el escenario lo conoces bien, ¿eh? Bodega del restaurante Recondo. ¿Para qué? Para hablar en la sección de la trastienda de una profesión increíble y muy poco conocida. La sumiller. ¿Con quién? Con Lourdes Recondo, segunda generación en un gran tesoro. Hoy va de copas y de olfato. Venga, nos vemos en un rato y a ver dónde está, que se ha escondido. ¿Lourdes? ¿Lourdes? Bueno, yo creo que es una auténtica experiencia conocer la bodega de Recondo. Vamos a aprender muchísimo más en esta sección de la trastienda. Y bueno, la que va a catar, no sé si tiene buen olfato o buen gusto, pero desde luego la que lo va a disfrutar muchísimo hoy es Vicky, que se ha ido a probar uno de los pinchos top en otra sección nueva del programa de esta octava temporada. Oye, Vicky, ¿qué fantasía llevas ahí? Mírala, por favor. Pues, Gaby, Ander, no es un pincho normal lo que tengo aquí en la mano, ¿eh? No es cualquier pincho. Atención, es el mejor pincho tradicional de Bilbao en este 2024. Ha ganado ese premio, así que yo ya sé que los de casa estáis deseando que lo abra, que lo pruebe, saberlo todo, pero hay que esperar un poquito. Solo os puedo adelantar dos cosas. Se hace en la bodeguita del 12, donde ya estamos, y es un buñuelo de guiso de rabo de toro. Ahí lo dejo. Luego ya vemos todo bien. Hasta ahora. ¿Qué pasa? Os ando, os ando. Programo en el de hoy, ¿eh? Buenas pechugas o pechuga. No, no me hables así, ¿eh? ¿Eh? Última vez que me dices una cosa así, ¿eh? Buenas pechugas. Tan oxcena. Buenas pechugas. Escucha, que todavía tenemos que salir de la duda que nuestros carniceros nos cuenten si es una pechuga o dos pechugas. ¿No? Eso lo hemos dejado ahí. Yo no tengo ninguna duda, para mí son dos pechugas. Esos son dos pechugas, vale. Sí. Vale, perfecto. Lo sabremos. Vamos allá. Una salsa untuosa con vino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pochar un poco de cebollita con ajo, ¿vale? Cuando esté dorado vamos a añadirle un poquito de bacon, ¿vale? Con todo ese sabor. Añadiremos los champis, reduciremos con vino blanco y la magia llega ahí. La nata. La nata. Que la nata es algo que no está en muchas casas. No. Y la gente lo que pasa es que le echa leche. Y reduce, 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 pero el milagro no llega. No llega. El milagro llega con la nata. ¿Vale? Ese es el tema. Y luego que le vamos a echar un poquito de queso también para que... Vamos, que lo vas a engordar con nata y queso. Grasa. Básica. Grasa. Con lo que se engorda, con la grasa. Eso es. Eso es. Tú sé que, evidentemente, tu hermana es una buena catadora. Sí. Pero tú tienes aptitudes. No. No. No, o sea... A ver, tengo aptitudes de que... Porque tú eres bastante tiquismiquis con los olores. Me sorprende que me digas que no. Te quiero decir que sí te saco sabores y olores, pero... O sea, lo que no sé decirte de dónde es y eso, ¿eh? Pero tú tienes buen olfato. Tú eres la típica... Hay gente que tiene un olfato muy desarrollado. Sí. Yo saco muchos olores y sabores. Pero luego no sé... No me sé la teoría de decirte de... Sumillerno. Esto es un Chirac de Chile. Ya. ¿Sabes? Pero que hay tíos... O sea, debe haber un campeonato que el que gana... La nariz de oro. O sea, le ponen la copa y tiene que decir todo hasta la añada, creo. Sí, 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 sí. Es la pera. Tiene que decir el vino. Pero hay un documental que se llama Soma o algo así. Que habla de esto y os lo súper recomendamos. Solo de él en el programa más de una vez. Pero bueno, hoy no va de... Bueno, sí, un poquito sí. Porque precisamente en este menú literario que hemos dedicado a uno de los cuentitos de Roaldal, La Cata, ocurre esto. Bueno, no os lo cuento yo. Vamos a darle paso a Xavi Gutiérrez, que es quien nos cuenta los sinopsis, los intríngulis de los libros a los que dedicamos el programa. Aupabicote, ¿os suena Roaldal? Tal vez no, pero si os digo que es el autor de James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate, los gremlins, Matilda, seguro que os acordáis entonces. El título de hoy es La Cata. Un cuento corto, pero corto, corto, de 18 páginas. O sea que tenéis que animaros a leerlo. En esas apenas 20 páginas que dura la novela, el extraño invitado tiene que adivinar qué vino está tomando. Las consecuencias serán terribles si no lo logra. Os aseguro, porque a mí me ha pasado, que es un libro que se lee de un trago. Hasta la próxima. Qué guay. Pues la cosa es que van apostando, 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 hasta que hacen una apuesta muy gorda. Toma ya. Un mama en 18 hojas, eso. Aquí hay mucha cultura de la apuesta, ¿no? Hay algo como excitante. Bueno, siempre se decía que se llegaban a apostar caseríos, ¿no? Hombre, sí se han apostado, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Vamos allá, ahí. Un poquito, le vamos a añadir también ajo. Sí, yo creo que el deporte rural, el frontón y tal. Bueno, el mousse. El mousse. Juego al que tú no sabes jugar. No. Que es una cosa impresionante de ti. Ya. O sea, yo diría, si tuviera que destacar algo de ti que creo que nadie apostaría, es a eso. Sí, pero yo sabes por qué creo que es. ¿Porque tienes barba? No, ¿qué tiene que ver? No sé. Pues porque tampoco sé hacer sobremesa. Es como no sé estar quieto. Nunca me he planteado. ¿Pero a ti no te gusta jugar a cartas? No. Yo eso no puedo entender. No, ni juegos de mesa y así me cuesta mucho. Pues porque me pincha la silla. No sé. Me he pincha la silla de siempre. De siempre. Pues es muy divertido, ¿eh? Sí. Luego de repente juega un día y me encanta. Jugar al póker una temporada. Pues mira, el otro día me enseñaron un juego que se llama El Poquino. El Poquino. El Poquino. ¿Has oído hablar alguna vez de El Poquino? Pues es un poco. El hijo que tendría el bingo. Ajá. Sí. Sigue, sigue. Con un poco de ruleta. Con un poco de póker. Yo, o sea... Pues me pareció divertidísimo para jugar en familia. Jugar al póker porque mis amigos estaban en la universidad y jugaban. Es que el póker tuvo un rebrote, ¿no? Sí. Yo también cuando estaba en la universidad en el 2010 y así, hace 14 años. Pero luego como que paro, ¿no? El mundillo de la mesa y se me olvida jugar. Y otra vez, o sea, ahora no sería capaz de jugar ni a la escoba. No me acordaría. ¿Tú la arreglas? No, no, no. ¿Y tus hijos no les apetece? O sea, no están ahí... Es que mi mujer, esa sección la borda. Domina guá. Guá. Todo lo de sobremesa... Ahí está tu mujer, ¿no? Sí, yo... Tú te puedes retirar. Además, o sea, como saben... ¿Tú qué sección bordas, por ejemplo, que tu mujer no? La compra. ¿Sí? Sí. Oh, guau. Me encanta. La compra cuando no es en Donosti. ¿Te gusta organizar la compra luego en casa y eso? No. No, claro. ¿Aquí te gusta la parte divertida? Eso es. Ya, nos ha fastidiado. Bueno, o sea, tú me has preguntado, pues yo te he contestado. Muy bien. A mí una compra que he disfrutado mucho este año es cuando fui al súper en Las Landas. Es que eso... La sección de productos de Iparralde. Guau. ¿Qué de cosas? Voy a decirte yo, he estado desayunando todo el verano un zumo de manzana de un caserío de... ¿Qué? Te prometo que de todos los productos que he pensado que me ibas a decir. También en Iparralde, pero hacen zumo de manzana, increíble. ¿Qué te prometo? Oye. ¿Pensaba que ibas a decir? Pues yo qué sé, yo te iba a decir que he estado desayunando en Las Landas todas las mañanas una mantequilla de Spelet que flipas de buena. Pensaba que ibas a decirme, yo qué sé, o unos... Ven, perdón. Pues mira, te voy a decir. Que viva el zumo de manzana. Pues fui y... A mi marido le encanta. Claro, es que estuvimos a la vez. Sí, sí. Había esa feria en el supermercado porque estábamos los dos allí, tú y yo. Sí, 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 sí. Pues había, en una balda me fijé que había una bebida que era la misma etiqueta y diferente color. Ya. Lo de dentro. Sí, sí. O sea, esto tiene que ser súper natural porque, claro... ¿Han cambiado la etiqueta? No, 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 la etiqueta era lo mismo, pero el líquido dentro era diferente. Y efectivamente, según las manzanas que tuviera, estaría más dulce. Todo el verano enganchado al zumo de... Bueno, yo me alegro, me alegro. Sagar, su cua. O sondo. Bueno, vamos con el tema que nos toca hoy que es la cata. Y dos características muy importantes para ser un buen catador es tener un buen gusto y un buen olfato. Pero hay veces que eso, pues por el motivo que sea, no se tiene. Y esto es lo que le preocupa a Yasune de Urneta, que nos pregunta sobre esto. Caixo equipo, escuchar lo que nos pasa en casa. Mira, mi marido es como si tuviera una lengua de esparto, porque todo le parece soso. Y yo le digo que por eso está engordando. Como todo le parece soso, pues come más. Gaby, ¿no te parece que cuando tienes menos gusto y olfato comes más y peor? Esa es mi teoría, ¿eh? Ahora ya puedes soltarme el chaparrón si quieres. Bueno, es que ricasco soy Yasune de Urneta. Bueno, puede desembocar en muchas cosas. Lo que sí que tiene lógica pensar es que cuando tenemos menos olfato y por lo tanto menos gusto, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta, que mucha gente no sabe, es que cuando decimos que algo nos sabe a tortilla, por ejemplo, realmente no nos está sabiendo a tortilla, nos está oliendo a tortilla. Por eso cuando no tenemos olfato, pues porque estamos con catarro o lo que sea, la comida nos sabe menos. Es porque el olfato no está a pleno rendimiento. Entonces, sí que es verdad que cuando no tenemos gusto, olfato, tenemos menos, pues por ejemplo, como les pasa a los aizonas y a las amonas, sí que es verdad que tendemos a especiar más la comida, a utilizar más sal, a utilizar más azúcar, a hacer más frituras, cosas que tengan un punto de sabor mucho más alto para que nos sepa algo, ¿no? Entonces, puede ser que, como bien dices, pues esta condición de su marido pues le esté llevando a comer más o a comer de manera más calórica. Eso sí puede ser. Y luego creo que hay un punto que mezclamos el salado con el sabroso. Te quiero decir, te voy a decir... A ver, a ver. Muchas veces cuando haces cocochas al pil pil, utilizas un ajo que ha estado confitado como el nuestro y ese ajo está fuerte. Y las cocochas salen fuertes. Sí. Y van y te dicen, no, es que tiene mucha sal. Está puestarsos. Pero si no tienen sal. O sea, muchas veces, o en guisos pasa mucho, con reducciones de coñac. Aquí puede pasar, ¿no? Que hay mucho sabor. El bacon tiene pimentón. O sea, muchas veces liamos el sabroso con el salado. No sé explicarlo bien, pero... No, no, lo has explicado fenomenal. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, de las que me has enseñado a lo largo de estos años, es cuando me dijiste que la gente confunde que algo esté bien hecho con que esté bueno. No. Que esté bien ejecutado con que esté bueno. No. ¿No? No es eso. ¿Qué es? El que está malo con no te gusta. Si he sido yo, he dicho eso. Por eso. Algo que está bien cocinado con que está malo. No. Alguien que te dice que esto está malo... Sí. Estas cocochas están malas. Y dices, no, estas cocochas están buenas. Lo que pasa es que no te gustan. O sea... Vale, vale. Muchos años en una mesa y muchos años leyendo críticas y viendo qué les pasa en mi casa y en mis compañeros y tal. Y eso, pues te das cuenta, ¿no? O te pasa, mira, nosotros hemos vivido un aumento del turismo a tope, ¿no? Y las costumbres que trae la gente de fuera, que hasta ahora no estábamos acostumbrados, ¿no? Pues a ellos les impresiona a veces que saques un filete pescado con piel. Unos langostinos. No, no, es que esto no está bueno. Es que esto no está bien. Pero no. Esto aquí es así y esto está bien. Por eso te decía que está bien ejecutado, que está bien cocinado, a eso me refería. Ah, vale, sí. Lo que pasa es que a ti no te guste. Perfecto. Pero no está malo. Pero tú puedes ejecutar bien y que no esté bueno, ¿eh? También. O sea, te quería decir. Pero, por ejemplo, esto, un ejemplo, ¿no? Tú sacas un solomillo a un punto, bueno, igual la carne no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero tú lo sacas a un punto, algo que has cocinado y te dice, no, esto no está bueno, no, es que sea así la receta. O sea, que a ti no te gusta. Sí. Eso es. Mezclamos el gusto con el no está bueno. Muy bien. Bueno, ya veis, champis finos, 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 ¿vale? Para que nos suelten el agüita ahí. Venga. Que te iba a decir que me ha recordado esto que has dicho de que son muchos años viendo mesas y muchos años viendo críticas, ¿no? Constructivas y a veces un poco destructivas. Seguro que también han tenido los de la bodeguita del 12. Seguro. Bueno, tanto, 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 que pues han tomado nota de todo lo que gusta y todo lo que triunfa, que han conseguido un pincho top, el que nos van a hacer hoy, que es un boñuelo de guiso de rabo de toro. Ya está Vicky preparada para enseñarnos otro de los pinchos tops de esta nueva sección. Eso no. Caixo de nuevo, pareja. Y el premio al mejor pincho tradicional de Bilbao en 2024 es para la bodeguita del 12. Qué buenos recuerdos, ¿eh, Inara? Muchos, la verdad. ¿Cómo lo vivisteis? Pues súper contentos, yo sobre todo por el equipo y sobre todo el público que lo ha acogido súper bien y la votación que han votado muy bien. La gente lo probaba, se lo ofrecíamos y ha sido el pincho más votado. Se han vendido más de 3.000 pinchos. Desde el concurso aquí yo creo que habremos llegado a los 4.000. ¡Ostras! Y súper contentos. Yo creo que precisamente rabo de toro y buñuelo son dos palabras clave que invitan mucho a que lo lees en una carta y dices, ¡qué buena pinta esto! Una bola de carne a la moderna, ¿no? Bueno, aquí tenemos el pincho ganador, el buñuelo de guiso de rabo de toro. Dime que no lo vais a quitar de la bodeguita, no se puede. No, es un pincho que está fuera de carta y lo mantendremos así porque la gente lo sigue pidiendo si ya es conocido, el boca a boca, y al final no se puede quitar algo que gusta. Y hay que decir también que este pincho ha sido creado por Anuar, que lo vamos a conocer ahora. ¿Algo que decir de Anuar? Un compañero excepcional que tiene muchísimo valor aquí en la bodeguita y que tiene una proyección estupenda. Sí, ¿verdad? Autodidacta, me han dicho por ahí también. Sí, sí, sí. Un máquina. Vamos a por él. Venga, a ti Vicky, hasta luego. Anuar, muy buenas. Hola, muy buenas. A ver, ¿qué tiene de especial este buñuelo que vamos a hacer? Pues, ¿qué tiene de especial? Es muy crujiente por fuera y lo sabroso que es por dentro, que es muy jugoso. Es un poco especial lo que hemos hecho. Pues, estamos deseando verlo. Así que, a presentar ingredientes. Vale, pues ahora arrancamos con el pincho que tenemos aquí. Como veis, que ya el guiso de rabo ya está muy listo. Está ya reposado 24 horas. Y como veis aquí, tenemos ya el bisamel, que ya está, tenemos preparado también. Y lo especial es la nuez moscada, que le vamos a echar. Y sal, pimienta, que le da un toque también diferente. Lo que tenemos por último, tenemos el brandy, que es lo que le va a cambiar el sabor totalmente. Pero vamos moviendo muy poco a poco para que se vaya emulsionando. Y también para que se evapore un poco el brandy. Qué bechamel más blanca se ve, ¿eh? Tiene y la carne, mira, la carne de rabo de toro te pasa. Echamos el guiso de rabo y vamos mezclando poco a poco, que se integren los sabores, que se mezclen los sabores. Eso es lo importante, que se mezcle todo. Vale, pues ya, como tenemos ya la masa reposada 24 horas, Lo que hacemos es mojarnos un poco las manos con un poco de aceite para conseguir que sea la forma esa del bunuelo. Y luego lo pasamos por harina y luego por último lo ponemos en orlé, en nuestra orlé, que se muje bien. Y luego ya por último pues le echamos a la freidura, que es para freír a 180 grados y unos 5 minutos así y ya estará listo para comerlo. Vale, pues ya llegamos al último, que es la hora de emplatarlo. Lo primero, ponemos la tostada y ponemos un punto de enojo, ponemos nuestro bunuelo ya crujiente y listo y por encima le echamos otro puntito de enojo y por encima le echamos una cebolleta perla, el queso rallado y los brotes verdes, para que le dé un poco de frescura y un poco de color verde. A Anuar, vaya obra de arte y yo creo que merece la pena que te pongas esto, que para eso lo habéis ganado y estoy deseando verlo, a ver cómo ha quedado y probarlo, por supuesto. Terrible. Ve despidiéndote, Anuar. Pues a qué os esperamos en la boda de Taldoce, que tengáis ganas de probarlo y a qué os esperamos. Guau, normal que hayáis ganado. Buenísimo. Agur, pero qué espectáculo es esto. Ay, 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 victoria, 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 victoria. Es que claro, normal, se nos desmaya nuestra Vicky. La Vicky. Jesús. ¿Cómo se pone nuestra Vicky? Qué gusto. Bueno, un poco de situación. Hemos rehogado cebolla con ajito, ¿vale? Hemos añadido el bacon y los champis. Mira, el champi ha soltado agua. Ahora lo que vamos a hacer es el vino blanco que nos lleva a nuestra novela, ¿vale? Y fíjate, a esto le faltaría, como si fuéramos a hacer un risotto o lo que sea, la nata y el queso, ¿no? Que tenemos aquí. Por otro lado, tengo los chivatos para freír, las pechugas, pero a mí, si algo odio, son esos packs de pechugas finas que venden. ¿Qué yo compro? Que odio, que odio. Y cuando las veo en mi casa también, o cuando le dicen al carnicero, fino, fino, no, a mí no me gusta. Yo prefiero cortar así, gordito, ¿vale? Y luego le pego otro corte así. Y lo que voy a hacer son unos escalopines maravillosos que cuando muerdas... Tenga mordida, resistencia. Eso es, eso es. Y lo que me estoy dando cuenta, que si vemos así, es una receta de momento esteliaca. La vamos a fastidiar por esto. Pues hacemos el doble rebozado vermeano. ¿Te parece? Doble de huevo, ¿qué haces tú también ahora? Qué bien me queda. ¿Qué puedes decir? Qué bien me queda. Sorprendidos. Impresionante. Mis fans, mis hijos. Por eso. Bueno, y mi marido, que les encanta cuando hago. No vas a tener mayores fans que tus hijos, ¿eh? Que no voy a tener mayores fans. Mayores fans que tú tienes en la vida. Pero también tampoco mayores haters, ¿no? O sea, quiero decir que... Ah, bueno, bueno. Como me dice mi mujer, o sea, te pueden poner 10 críticas malas en el restaurante, pero que tu hijo no coma la sopa te mató. No he vuelto a recibir sopa, por cierto, ¿eh? Aquel día fue bonito, me llegó una botella de sopa. Porque dicen que los aturo. De Ander González. A mí no, ¿eh? A mí me puede traer. No, pero cuando haga, hago. Sí, ya. Bueno. A ver si es verdad. Vamos a reducir, ¿vale? Y vamos a ir friendo, voy a ir en doble huevo yo. Venga. Va a hacer en doble huevo, que es la fritura de la madre de su amigo Gaiska, que yo ya no hago otra cosa. La verdad, yo ya no tengo harina en mi casa. Pero mientras tanto, mientras vas friendo, vamos a jugar a un juego nuevo, Ander. Venga. Hoy nos jugamos la honra. La honra. ¡Guau! El prestigio. Bueno, hoy también. Hoy también. Hoy también. El prestigio, ¿vale? Vamos a ver quién de los dos es mejor catador de bebidas. Tranquilo. No va a ser vino. Vale. Van a ser bebidas vegetales y leche. Ok. Entonces, os explico. Vosotros aquí vais a ser cómplices, en el sentido de que sí que vais a ver la respuesta. Ah, ellos están viéndolo. Sí. Así lo veis bien en casa, ¿no? ¿A ver me puede decir? Sí, vale. Bueno, tenemos cuatro bebidas que para nosotros no sabemos cuáles son. Vosotros las vais a ver ahorita mismo. Entonces, aquí hay cuatro bebidas. Una es leche desnatada, otra es bebida de soja, otra es bebida de avena y otra es leche semidesnatada. ¿Sí? Entonces, tú eres la pajita verde y yo soy la pajita azul. Vale. Vamos a ir probando por turnos la que decidamos, ¿vale? Yo imagínate que elijo esta y la pruebo. Y tengo que mojarme, tengo que decir, pues creo que esto es leche desnatada. Y Nagore nos da la respuesta, ¿sí o no? Si es que no, pues... Pero probaremos los dos para comentarlo, ¿no? O sea... Yo creo que vamos a turnos. Vale. Venga. ¿Vale? Vale. Venga, dale. Vamos allá. Pues venga, voy a elegir esta primera. Esto es bebida de avena. No me gusta nada la avena a mí. Yo voy por aquí, yo soy verde. Tú verde. ¿Desnatada, semidesnatada o soja? ¿Es soja? Sí. ¡Guau, Andrés, somos buenísimos! Ahora quedan las dos más difíciles, ¿eh? Que son desnatada y semidesnatada. Esta es leche desnatada, cien por cien. ¡No! A ver. Yo soy verde. Esta es la desnatada. Esta, ya, pero yo no la he probado. Desnatada y semidesnatada. A ver, la voy a probar por curiosidad. Es que ir a pelo así también... ¡Zal ya, eh! Ya, es que ahora que la has probado es más ligera. Oye, bastante bien, ¿no? Bueno, el que no nos haya... El que no nos haya visto hacer esto, fijaros, es... Meter otra vez. El fuego está muy... Poliqui, poliqui. Otra vez en huevo. Y... ¡Chac! Barrura. ¡Chac! Barrura. Ahora, recuperamos. ¡Tac! Barrura. Así. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Míramelo. Eh... Añade la nata a los champis. Vale. Y yo voy a acabar de freír. ¿Vale? Venga. Ahora volvemos. ¡Chac! ¡Chac! Ni las corcochas del Elcán y del Calla, eh. Hay solo huevito. Venga, gasta piscat. Piscat. Que es pollo, por cierto, que igual acabáis de conectar. Pero, eh. Mira, qué... Qué tema, eh. Porque por lo que sea, no habéis empezado el programa desde el principio. Mal. Y yo qué sé. Con doble huevo. Oye, ya estamos en el mes de mi cumpleaños. ¿Qué me vas a regalar, Ander González? Eh, mi presencia. Gabriel Ariarte. Tu mujer siempre me regala ramo de flores. Pues ya está, oye. Ah, eso es de todos. Es de toda la familia. Esa sección de tu mujer. González Virgala. Sí. No, mira. O sea, antes era ella la de los ramos, pero últimamente yo he... O sea... Sabes que los guardo todos, los tengo todos secos. Últimamente yo he hecho mucho por el mundo de los ramos también. Esto, fíjate, qué tema, eh. Fíjate que te morro. Que te morro. Guau. Total leche. Totalidad. Es increíble. Bueno, pues, eh. Pues ya estaría. Unos escalopines de pollo a la salsa cremosa del vino blanco. Pero no sabéis cómo quedan de tiernos, ¿eh? Así. Qué riquito. Yo en mi casa cogería el huevo, quitaría el aceite, cogería el huevo y haría una tortilliza, que es lo que te metes antes de cenar, ¿sabes? Así. Y todos quieren. Vamos allá. Fíjate. ¿Eh? Para que veáis. Todo el quesazo. Que eso también con una pasta bien bueno. Con una pasta. Mira, fíjate. Ahí. Huele muy bien, muy bien, eh. La verdad. Me encanta. Vamos a ponerlo así. Ahí. Y los escalopines sin harinas. Tiramos. Ahí. Y ahora podemos colocarlos. Venga. Mira cómo brillan, ¿eh? Impresionante. Están impresionantes, Ander. Todos los pájaros que hay por aquí están arrancando ya los motores. Sí, sí. Están batiendo sus alas. Bueno, en este menú literario de la cata no solo tenemos los escalopines de pollo. Ahora nos vamos con unas frutas asadas con arroz con leche y nueces. ¡Qué postre! ¡Qué rico! Fijaros cuántas tenemos para picotear por aquí. ¡Qué bueno! Bueno, es una receta un poquito que viene el invierno, ¿no? ¿Eh? Fíjate. Frutas asadas con arroz con leche y nueces. Y nueces. Fíjate. Lo que vamos a hacer es un arroz con leche tradicional, ¿vale? Vamos a poner a hervir la leche con el arroz. Cuando haya hervido, ¿vale? Cuando esté el arroz ya hecho echaremos el azúcar. Es uno de los fallos, ¿no? Que muchas veces echamos el azúcar al principio y se nos agarra. No, es al final. Al principio solo se echan las cosas que dan sabor como la canela o el limón, ¿vale? Por otro lado, la pera y la manzana van a ir al horno peladas con gran marnier, azúcar y canela. ¡Qué bueno! Bueno, y vamos a acabar con unas nueces. Que lo que tiene esta receta es que tiene tres productos Reino Gourmet. La leche, el arroz y las nueces. Las nueces. Y las nueces, que es una de las nuevas marcas que ha sacado Reino Gourmet, con unas nueces de cosecha, que es algo especial. Y además están súper contentos, estamos súper contentos de poder deciros que han unido a todos los productores de nuez de Navarra. Y al final es una nuez que está regulada por Reino Gourmet, por una organización externa, que promete la mejor de las calidades. Porque la nuez, como decías tú, la nuez de Navarra, la particularidad que tiene es no solo que son nueces de 28 milímetros de diámetro, sino que además, como tú decías, es la del año. O sea, súper gosúa, súper rica, con un sabor que lo hemos probado hasta ahora. Es que es imposible que te vayas a encontrar restos de otras cosechas dentro, que igual están más negras, más amargas. Nada. Todas son súper regulares y tienen un sabor... Brutal. ...tirando a dulce. Exacto, desde más dulce, más oleosas, pues bueno, dependiendo un poquito de la nuez. Pero me parece que es, vamos, una calidad brutal para que quede este arroz con leche, con nueces y fruta asada. Perfecto. Perfecto. Tres productos navarros a nuestra receta. Vamos en marcha, vamos a hervir la leche con el arroz, la canela y el limón. Y nos vamos a preparar la fruta que va a ir al horno, ¿vale? Venga. Bueno, fruta, fruta... Esto me viene bien para hablar de algo. Vale. Y es que... Es que hay que comer postre siempre. Ya sabes que en los esques solemos sacar frases o excusitas o buletillas que utiliza la gente para justificar ciertos comportamientos, ¿no? Lo de que hay que comer postre sí o sí en muchas casas es ley. ¿En la tuya? En la mía siempre suele haber un lácteo, la verdad. ¿Lácteo de postre? Sí. Sí, si no... Esto lo metemos en... Hay mucha costumbre. En otros segmentos del día, la fruta. Pues yo soy de esas personas, por si os sentís representadas, que no toma postre. O sea, yo para mí... O sea, tomo postre si voy a un restaurante o algo así, bueno, vale. Pero en casa jamás tomo postre. Yo acabo de comer y acabo de comer lo que sea que estoy comiendo. Pues mira, en mi casa, que cuesta a la gente irse a la cama, a la gente que vive conmigo, de repente una de las excusas para no irse a la cama es... Pero si no hemos tomado el postre. Ah, bueno. Fíjate, o sea... Sí, sí, bueno. Y a ver, y no hay nadie más preocupado por la hidratación que un niño antes de irse a dormir. Sí, sí. O sea, eso es una cosa impresionante, ni por la salud bucodental. Es una... Les entran unas preocupaciones a última hora. Bueno, y es que realmente no hay por qué tomar postre. El tema del postre es algo impostado a nivel cultural, gastronómico, que es como más una costumbre. Pero realmente no hay por qué incluir postre. Si lo disfrutas, te gusta y funciona en tu familia, fenomenal. Pero realmente no hay por qué... O sea, no hay ninguna razón nutricional por la que tengamos que dividir en primer, segundo plato y postre. Es algo cultural. En mi casa, por ejemplo, tampoco se ha hecho nunca primer y segundo plato. En muchas casas es como inconcebible no hacer primer y segundo plato. Yo me sé de casas que hay como opciones y todo. Pero bueno. Yo ahora hago muchas opciones de guarniciones. Ayer, por ejemplo, había en un bol pimiento con setas y espárrago triguero y en el otro brócoli patata. Y la proteína era la pechuga. Fíjate. Fíjate. Pues ahí lo llevas. Asombroso. Vamos allá. Vamos pelando. Esto vais viendo que no se me agarre. Ahí. Vale. Osondo. Pues esta fruta lo que le vamos a echar es una mezcla encima, que si quieres... La puedes ir haciéndola, ¿verdad? Gran marnier. Es un licor de naranja, ¿vale? La canela, que la podemos añadir aquí, pero le tenemos que mezclar lo que es el azúcar, ¿vale? Al gran marnier. Vale. Le metemos un varillazo. ¿Tori? ¿Todo? Sí. Y luego naparemos estas frutitas, ¿vale? Antes de meter al horno. Claro. Aquí tengo gran marnier y azúcar de caña, que es lo que va a bañar las... Las manzanas y las peras. Las frutas que se van al horno. Asar. Eso es. Qué bueno, oye. Esto me recuerda... Es como muy... Sí, es muy otoñal, ¿eh? La verdad que nunca nos da por asar las frutas. Mira, esta manzana que tiene algún golpe, la asas y encima de un arroz con leche. Que no es lo más normal tener un arroz con leche cualquier día entre semana en casa, ¿no? Más un festivo, pero, oye, con un yogur de estos que tenga un poco cuerpo... ¿Sabes con qué queda muy bueno? ¿Sabes con qué queda muy bueno también si no? Que hay mucha gente ahora que se ha hecho fan y forofa de los porridge, de las gachas de avena. Hay mucha gente que desayuna ahora eso porque es la verdad que está muy rico. Es como muy reconfortante si también te lo puedes tomar caliente, lo puedes dejar hecho de la noche anterior y le puedes incluir fruta asada. Vale. Bueno, este arroz va a estar como 20 minutos, ¿vale? Po, 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 po. Vale, le baja un poquito. Esta mezcla de licor con azúcar me recuerda un poco a la vez que estuve en el Todo Incluido de Cuba, ¿eh? Ah, sí, Cuba. Están viniendo, me están viniendo olores, olores del catamarán. Esos que le echa todo ahí en la trituradora y no sabes lo que es. Bueno, tampoco... ¿Qué más? En un catamarán, te da igual hasta cómo te llamas. Venga, ponemos así. Estás ahí bailando el Johanna, give me hope. Johanna, give me hope. Es Johanna, give me hope. ¿Tú sabías eso? Dame un leseo. Dame esperanza. Dame esperanza. Johanna, give me hope. Venga, pues mientras el arroz se hace... Mientras el arroz se hace, mientras la verdura... O sea, la verdura. Mientras la fruta se asa con el gran marnier y el azúcar, Ander, te propongo un superplan. Hoy tenemos sección La Trastienda. Ya sabéis que este año Iñaki Lorza nos va a ayudar a entender un poco más la trastienda de muchos negocios a los que vamos pero que no conocemos. Vale. Y hoy nos vamos a una bodega. No una bodega cualquiera. Es una de las bodegas más importantes del mundo. La bodega de un restaurante, ¿eh? Dono, la bodega de Rioja Alta. O sea, o... Dono, la bodega de un restaurante. Dono, una de las bodegas más importantes del mundo. A nivel mundial. Que nos la va a enseñar y custodia y cuida y guarda Lourdes Recondo, del restaurante Recondo de Donostia de San Sebastián, que además de comer muy bien, se bebe muy rico también. Lleva más de 35 años. Pues pionera en lo suyo. Nos va a explicar un poquito más la trastienda. ¿Cuál es la función de la sumiller? Para conocer la trastienda de hoy, la profesión de sumiller, nos hemos venido hasta una de las bodegas más espectaculares de todo Guipúzcoa, restaurante Recondo. Y ya la estáis viendo. Lourdes Recondo, una de las mujeres pioneras de aquella primera promoción de sumilleros de Barcelona. Hace ya más de 35 años, ella asegura que lo más importante en esta profesión es tener memoria. Pues sí, memoria alfativa. La memoria que más permanece en el tiempo. Yo es de lo más impresionante que he visto. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Yo también he tenido la oportunidad de que nos la enseñaran. O sea, la bodega y que solo te den la carta, que es el libro gordo de Petete, es una pasada. ¿Y por qué es tan importante esa memoria alfativa? ¿Por qué es importante? Porque tú pruebas un vino una vez. Tú no pruebas ese vino todos los días. Entonces, a los tres años o a los diez o a los ocho, si vuelves a probar ese vino o un vino parecido, tienes que acordarte qué sensación y qué olfato tenía hace X años. Una profesión en la que es necesaria la memoria alfativa, pero en tu caso también la memoria genética. Genética. Soy una afortunada de tener al padre que he tenido y lo llevo en los genes. Todo esto que veis aquí lo ha hecho él con su pasión, porque esto solamente lo haces cuando estás enamorado. Si uno no está enamorado, es imposible hacer una bodega como esta. ¿Cuál es la botella más antigua? Oficialmente, la botella más antigua es un Marqués de Riscal de 1880. ¿Se puede beber? No se puede beber porque nosotros la tenemos desde hace 40 o 50 años, pero probablemente en bodega ya sabéis que lo más importante para un vino es la conservación. ¿Cuáles son los puntos importantes para una buena conservación del vino? La temperatura, que siempre sea la constante, entre 15 y 16 grados, que la iluminación tiene que ser tenue porque agrede al vino y sobre todo algo que nadie se acuerda es el ruido. O sea, hay bodegas en restaurantes que están a lo mejor al lado de la cocina. ¿Qué dices? O al lado de los motores. El ruido, los motores, afecta muchísimo porque tiembla el vino. O sea, que acordaros que el ruido también es fundamental para el mantenimiento de un buen vino. ¡Qué fuerte! Sí, y mi padre, por ejemplo, ¿por qué en Recondo tú puedes venir a beber un vino del año 28, del año 64, del año 52? Porque él ha cuidado al vino en esas condiciones y eso ha permitido que vinos de La Rioja, sobre todo, que nadie pensaba que iban a durar lo que están durando, pues permite que cuando los clientes vienen a Recondo puedan disfrutar de esos vinos. ¿Qué es una sumiller? Una sumiller es la persona que adquiere custodia y asesora del vino en un restaurante. Me encanta, adquiere custodia, es decir, nadie toca los vinos más que la sumiller. Lo primero que tiene que hacer un sumiller es elegir el vino, es decir, como te gustan, como en el amor. Frescos, maduros... Con cuerpo. Con cuerpo. Y jóvenes. A poder ser, bueno, depende para quién, ¿no? No, no, hablamos de vino, ¿eh? Ya. Vale, vino elegido, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la botella y el corcho lo olemos para que veamos si está en buenas condiciones o no. Porque si el aroma a corcho es excesivo o tiene un poco de rancio, el corcho no está bueno y entendemos que el vino ya tiene los aromas del corcho, que es un defecto. Yo lo más viejo que he vivido es, bueno, he vivido tintos más viejos, pero un blanco del 70, que parece que el blanco era del año, pero me probé un Valdemar del 70 y algo, estaba buenísimo. Para la cata, color, olor y gusto. Tres cualidades muy importantes a la hora de catar un vino. Chica, pero a mí todos los colores son iguales. No, un vino joven tiene que tener colores rojos. Y un vino con madera, un vino que ha estado en barrica, tiene unos colores un poquito más marrones, por hablarlo en un término fácil. Y mancha más la copa, ¿no? Normalmente. Las labre más. Olfato. Ejemplo, me has pedido un vino joven. En el olor, en el olfato, ¿qué tenemos que encontrarnos? Fruta. Y por último, el gusto. Tiene que ser una prolongación de lo que hemos olido, es decir, un vino joven, mucha explosión, pero como los jóvenes, se acaba enseguida. Por eso, sommelier viene de la palabra sommelier, porque en la corte francesa, al rey, antes de probar el vino, siempre tenía que probar una persona por si acaso alguien lo quería envenenar. ¡Hala, qué bueno! Y de ahí viene esta profesión. El sommelier. El sommelier. Era quien asistía al rey. Efectivamente. Pues ha sido un gusto. El gusto ha sido nuestro. Agur. Agur. Qué maravilla. Y además está precioso. A mí me encanta el arrecondo. Y es una referencia en nuestra ciudad. Bueno, vamos a ver. Hemos puesto el arroz a hervir, pero luego enseguida le bajamos el golpe de calor. ¿Por qué? Porque nos interesa que se cueza poquito a poco y no se nos evapore la leche. 20 minutos, verdura... O sea, perdón. 20 minutos, fruta asando y volvemos. Que tenemos que añadir al final el azúcar. ¿Vai? Y pelar nueces. Vamos a ir pelando nueces. Bueno, el punto del arroz ya está, ¿vale? Siempre se deja un poco durito porque este calor va a seguir. Ahora lo que hacemos es añadir el azúcar. Lo movemos. Y yo cuando dejo enfriar el arroz, lo dejo con canela y con cortezas. Y cuando está frío, lo saco. El sabor, ¿vale? Porque yo creo que también le suma. Entonces nosotros lo que tenemos aquí ya es un arroz que ya está preparado y frío para nuestro postre. ¿Veis? Qué bueno. Ahí. Antes de que empieces a emplatar, te quiero enseñar también, hablando de frutas, igual lo que os voy a enseñar lo conocéis más por lo que es la planta. De hecho, ahora está súper de moda y seguro que tenéis alguna en casa. Pues, ¿a qué? Seguro que no sabíais que esta monstera deliciosa o costilla de Adán también da frutas como esta. Que viene por una camisa aquí el otro día. También que la monstera deliciosa tiene un fruto delicioso. Eso sí, hay que tener cuidado al consumirlo y cortarlo porque debe estar maduro si no puede llegar a ser tóxico tanto para nosotros como para algunos animalitos domésticos. La forma de saber si está madura o no es viendo estos hexágonos que tiene la planta, si están pegaditos como acá, es que todavía no está lista. En cambio, si se puede salir fácilmente, es que ya está lista para consumir. Yo había escuchado sobre esta fruta, pero no la había probado. Muchas personas dicen que sabe en una mezcla entre piña, plátano y mango. Yo le encuentro sabor a piña, plátano y tirimoya. Flipa. ¿Qué cosa, eh? Flipa, flipa. Bueno, Gaby, fíjate, yo emplataría así por hacer algo diferente. Fíjate qué jugos, qué jarabe nos ha dado esta fruta. Lo primero. ¿Va ahí? Esto es lo primero de aprovechar. Segundo, vamos a aprovechar esta fruta que tenemos maravillosa. Así. Creo que la podemos cortar así. Así. Qué bueno. Vamos a madurnar un poquito. Qué reconfortante, ¿no? Este postre, qué rico. Así. Yo lo que haría es coger este arroz, ponerlo en el centro, que nos quede el jarabe en los laus, así. Qué bueno. Una frutita así. La manzana, que está más hechita. Desecha, buenísima. Ponerla así, ¿no? Y aprovechar nuestras nueces, que las he hecho en cuartos. Nueces navarras. Pues este menú literario dedicado al libro La Cata, de Roald Dahl, este cuentito que os recomendamos desde el programa, pues ha sido un poco también, ha girado en torno a cosas que tengan que ver con el gusto y el olfato. Cosas para catar, cosas para disfrutar, que al final va de eso, ¿no? La gastronomía. Hay que probar. Qué bueno. Hay que probar. Esto huele a invierno. Bueno, oye, pues estrenamos noviembre, un mes donde damos paso también, pues eso, estamos como en pleno otoño, ¿no? A cambiar el edredón. Bueno, el mes de mi cumple. Pensad a ver qué me regaláis, que cumplo el 15 de noviembre. No os paséis como el año pasado, que no sabíamos qué hacer con las cosas. Claro, este año nada más no queda entre semana, ¿no? Creo que no. Me cago en sus. No pasa nada. Oye, vamos con el Teleberry. Volvemos mañana, un poquito después de las ocho. Es que ricasco. A catar. Bien verte. Adiós. Adiós.